Bueno, estábamos en 99.3 Vamos a ver a donde pija Quedamos 97.9 en 2 días Ah, un día y medio Nice No, no, no Ahí va, cheto Bueno, vamos a hablar del fucking cardio Mucha gente lo pregunta Podemos hablar Yo normalmente cuando hablo vivos Tiro las cosas que sé Hablo de mi experiencia personal Y no me gusta tanto decir de qué vamos a hablar Como cosas particulares Porque quizá después me cuelgo y me olvido Y no queda bien Así que básicamente eso Así que bueno Vamos a hablar del cardio Vamos a empezar a hablar de las cosas Vamos a intentar como empezar con lo más importante Y tratar de enfocarlos bien A todo el tema de bajar de peso Qué cosas te convendría tener en cuenta Y lo que vaya saliendo A medida que básicamente hablemos Así que el cardio en sí Creo que lo más importante para hablar Para las personas Para si a vos te interesa este tema Bueno, decime qué importancia tiene el cardio Para agarrar y bajar de peso Creo que lo más importante Vamos a hablar un poco de la salud Pero en cuanto a el cardio Para agarrar y bajar de peso En sí no es tan importante Es igualmente un poco más importante en sí Que el entrenamiento No digo importante en cuanto a que te cambia todo Sino que tiene como más Por así decirlo Relevancia Más que nada por el gasto calórico Que representa el cardio Vos tendrías en un primer lugar El gasto calórico O sea, la diferencia Podés hacer día a día con las calorías Que básicamente lo que te va a hacer Agarrar y bajar de peso Lo primero de todo Lo vas a hacer con la alimentación La alimentación Si vos querés bajar de peso Es como lo más importante Y más si tenés mucho sobrepeso Ni te enfoques en el entrenamiento Con caminar un par de cuadras Así a la vuelta de tu casa Ya estás Pero meterle todo el foco Toda tu energía mental A la comida Después de la comida Está el cardio Con el cardio Vos podés agarrar Y hacer una buena ¿Cómo se dice? Una buena bajada de calorías O sea, podés estar como Agarrando y quemando muchas calorías Con el cardio Y es como un aliado Por así decirlo Para tu sanidad mental A la hora de querer agarrar Y bajar de peso Por el hecho de que El cardio lo que te va a permitir Además de bueno Obviamente marcarte Y también ahora vamos a hablar Quizás un poco de Los distintos tipos de cardio Que podés llegar a hacer Pero el cardio en sí Lo que te va a permitir Es agarrar Y no tener que bajar Tanto las calorías de la comida Para que puedas bajar Y marcarte bien Bajando así de peso Porque si no Si no hicieras nada de cardio Tendrías que ir Y bueno Tampoco entrenamiento Tendrías que bajar mucho Las comidas de tu día a día Y quizás se te hace Un poco insoportable De la alimentación así Porque quizás A partir de cierto punto de calorías Es como decir No estoy comiendo nada No me gusta Como me siento Y entonces lo que podés hacer Es agarrar Comer un poco más Y meter un poco más De cardio en el día Quizás podés hacer 300 calorías de cardio Y comer quizás 200 calorías más Y seguir estando En un déficit O sea 200 calorías más De quizás Unas calorías Que estás abajo De tu metabolismo Porque vos pensás Para bajar de peso Siempre tenés que comer Por debajo de tu metabolismo O quizás comes más De tu metabolismo Pero lo que empezás Con el entrenamiento Y con el cardio Tipo comes más 300 calorías Y con el entrenamiento Que más 500 Más el cardio Que más 500 calorías Entonces que hacen Menos 200 Entonces Bueno Espero que eso se entienda Así que si querías Saber lo más importante Ya te podés ir Que es básicamente eso Y es como el aliado Por así decirlo Para la gente Que quiera agarrar Y bajar de peso Lo bueno del cardio También es que Distintos tipos de cardio Te pueden hacer Como se dice Facilitarte Cómo agarrar Y marcarte Por ejemplo El cardio Que los cardios Que como se dice Consumen poca energía Por ejemplo Los que los haces A un ¿Cómo se dice? A un ritmo cardíaco Del 50 A 60% Te van a ayudar A quemar Todas las calorías Que hagas de ese cardio Por ejemplo Caminar O bailar O mismo elongar Van a ser de Básicamente Grasas Porque las grasas En sí No son una fuente De energía Tan Como se dice Que el cuerpo La saca tan velozmente Y no las usa El cuerpo Básicamente Las grasas Para hacer Deportes O cualquier tipo De ejercicio De mucha demanda Física O sea Que estés como Al mango Y ese es el otro Tipo de cardio Que puedo llegar a ser Que en realidad Creo que por definición Esto me pasa Por no buscar Las definiciones Antes Creo que por definición El cardio En sí Se le llama A ejercicios aeróbicos Por así decirlo Y no tanto A los anaeróbicos Pero bueno Quizás correr Que no es para mí Personalmente Creo que no es un cardio Igualmente Es como una forma Por así decirlo De cardio intensificado También te puede ayudar A quemar calorías Y también Seguirá Más hormonas De crecimiento Bajarte un montón Bajarte más fácil Las reservas De glucógeno No es otro tipo De energía Y al ser más difícil De en sí Que engordes Porque también Vas a tener Metabolismo Por las nubes Y esas cosas Te pueden ayudar mucho Así que eso También es importante Esta vez No vamos a enfocar Más que nada En todo lo que tenga Que ver con bajar de peso Así que no voy a hablar Mucho O casi nada O nada Del tema del cardio Para agarrar y subir de peso Pero otra cosa Que bueno Esto quizás también Lo tenés que tener en cuenta Sea que quieras subir de peso O bajar de peso Es el tema de Como se dice O para Pues leí un comentario A la lejanía Y se me ocurrió La respuesta de eso Y se me perdió La línea Bueno Ah Si Sea que estés queriendo Hacer bulking O cutting El cardio igualmente Te puede servir Por ejemplo Hacer 10.000 pasos Se hicieron estudios En los que Las personas que agarran Y todos los días Caminaban 10.000 pasos Mejoraban Un montón Los distintos factores Por así decirlo Que se tienen en cuenta Para establecerse Una persona saludable O no tanto Todos los factores Que Por ejemplo Con el control De la sensibilidad De la insulina Como se dice Y bueno Un montón de factores más Que yo la verdad No soy médico No me voy a meter en eso Todos mejoraban Y no solo Con los 10.000 pasos diarios Sino cuando lo hicieron En 20.000 pasos Mejoraron todavía más Estos indicadores Y después Este estudio No se pudo Seguir con 30.000 O 40.000 pasos Porque simplemente No encontraban Gente que A diario Caminara tanto Porque imagínate Ya 20.000 pasos Si alguna vez Te los contaste Te das cuenta Que muy pocas veces Llegaste a tanta cantidad De pasos Más en una vida Como normal Quizás si estás de turista O lo que sea Caminando por una ciudad Es un poco más fácil Pero bueno Básicamente eso Así que si caminas 10.000 o 20.000 pasos Por día Te puede venir muy bien Como a la salud general Más allá de que También esos 10.000 o 20.000 pasos En sí Van a estar usando calorías Más que nada De tus grasas Y eso también te puede venir bien Como para agarrar Y subir de volumen Subir de peso Más limpio O agarrar y también Bajar más fácil de peso De una manera limpia Así que creo Que eso es lo más importante Voy a ver Si tiraron alguna pregunta O lo que sea Y lo vamos a estar contestando Y básicamente eso Para Santi Ese fue el comentario Que leía a la lejanía Sobre el tema del HIIT Es básicamente Creo que justo Que lo estaba tocando Cuando lo preguntaste Pero bueno Por las dudas En sí el HIIT Yo personalmente No lo considero Como una especie de cardio Es verdad Que mezclas cardio con HIIT Porque el HIIT en sí Bien hecho Es hacerlo Unos Poner 30 45 segundos A tu máximo Y que después de eso No puedas O sea Es como sin regularte Tipo Darlo todo Y después descansar Quizás El triple de tiempo Del tiempo de trabajo O el cuádruple Poner Hiciste 30 segundos A máxima intensidad Quizás descansas Un minuto y medio A dos minutos De vuelta Y con ya hacerlo 6 a 8 veces Es más que suficiente Y una recomendación Que te diría Que tengas en cuenta Si pensás hacer HIIT seguido Fijate vos Dependiendo Las personas Dependiendo Tu peso Quizás yo Por ejemplo Soy una persona Que siempre fui pesada Y como se dice Todos los deportes De impacto O los ejercicios Que sean de impacto Hasta una vez Me acuerdo Me había metido En ese O hay distintos tipos De yoga Y es un yoga Que es como Ir trasladándote Posiciones a posiciones Y es bastante heavy Uy Se pudrió todo Bueno Qué piola esto Porque si me vienen A robar Hay por lo menos 5, 7, 10 personas Que pueden Llamar a la policía O algo Pero bueno Empezó a gritarla Creo que es una mamá Que lo tiene cagando El pibe Pero volviendo A la movida esta Tené en cuenta eso Si sos una persona Quizás pesada El hit Tiene muchísimo impacto Sobre esa Ah bueno Estaba hablando del yoga Y tiene mucho traslado De posiciones Y a mí Cuando empezaba A hacer esos traslados De posiciones Me decía mierda Las muñecas Y dije Fuck this shit Así que Tenélo en cuenta Con el hit Pasa algo parecido Yo por ejemplo A veces que agarro Y meto hit acá Quizás me pongo A hacer así A pleno Tipo Hacer repiqueteos Por 30, 45 segundos A todo lo que dé Y eso ya Si los hago Quizás al otro día Necesito descansar un poco Porque Imagínate 90 y pico de kilos A toda velocidad 6 Durante quizás 10, 15 minutos Pegándole a los tobillos Cargas mucho Las articulaciones Y eso No es tan bueno Y piensá Que no solo Son los tobillos En sí Sino toda la superficie El arco De tu pie Todo eso Todo ese peso Puede estar Puede Por así decirlo Fatigarlo mucho Y hasta te puede llegar A lesionar Así que eso Te diría que lo tengas En cuenta Al momento de hacer hit Pero la verdad Es muy bueno Yo personalmente No me gustaba tanto Pero de vuelta Como decía al principio Voy a hablar un poco De mi experiencia personal La verdad El hit no me gustaba tanto Porque Te hace como Exigirte en serio Y tipo No me gusta tanto Esa sensación O quizás Tipo Si o si Después de una sesión De hit Es como que ya está Ensuciaste toda la ropa Que se yo Y yo trato De no ensuciar la ropa Pero te chivas todo Que se yo Y tenés que Parar todo un poco El día Para agarrar Limpiar Todo Tipo Quilombo Y bueno Además de ese Sentimiento De tanto cansancio Pero la verdad Esa es mi experiencia No me gustaba tanto Hasta que En mi último cutting Que hice A fin de este año Y principios de este año Agarré Y lo empecé a hacer Como para decir Ok La verdad Un amigo Me lo recomendó Que me dijo Che la verdad A mi me dio buenos resultados Y yo dijo Bueno voy a probarlo Una vez más Y la verdad Me dio muy buenos resultados El fucking cutting Así que Básicamente Digo El fucking hit Así que por eso Es como Es como si No sé Hay una comida Que no te gusta mucho Pero la comes Y que se yo Te hace explotarte Y es como Que se yo Viste Si me eras Las semillas Del ermitaño De Dragon Ball Y no tuviese Buen gusto Pero no sé Te puedes reventar Un día Y al otro día Estás bien Es como que En la cabeza Vos tenés Lo que se llama Neuroplasticidad Que en sí Lo que Que un sabor No te guste En sí Vos pensar que es Como una respuesta A tu cerebro En sí Que el cerebro Tiene innata Para agarrar Y rechazar Y rechazar comidas Que potencialmente Pueden llegar a ser Dañinas Para vos Por eso Es como que Tenemos el sentido Del gusto Y quizás No tienen eso Y comen lo que sea Pero bueno Y el sentido Del gusto En sí Vos lo podés Llegar a modificar Entonces Por eso Quizás también Si te metes Mucho en esto Hasta se te puede Hacer fácil No tentarte Con papas fritas Porque empezás A asociar Todo el mal viaje Que tienen Las papas fritas Con lo que te pueden Hacer a tu cuerpo Y te empiezan A dejar de gustar Y quizás Esas comidas Que no te gustan Tanto Pero empezás A decir Uy Que piola esto Te gustan más Y lo mismo Pasa con los ejercicios Algunos que no te gustan De entrada Y después En el tiempo Quizás Ves los resultados Y decís Che O sea Es como que Lo balanceás Y decís Bueno Puede que me guste Un poco más De lo que decía Así que Nada Eso es para tener en cuenta Creo que Con eso Ya cubrimos El tema del HIIT Sexo cuenta como HIIT El HIIT Sí Puede ser Dependiendo La intensidad Por así decirlo Porque el HIIT En sí Si te lo pones A desglosar El HIIT Si no me equivoco Es High intensity No High Bueno Entrenamientos intervalados De alta intensidad Básicamente Entonces Lo que Por así Determina Que sea HIIT Es que Tenga una alta intensidad Y necesitas Por así decirlo Que en 30 45 segundos No puedas hacer más de eso Así Ya me hizo reír Porque tiene que ver con sexo esto Así que bueno Si no aguantas más de 30 45 segundos No mentira Depende de la intensidad En sí Así que si le das a pleno Quizás el sexo Podría ser Considerado HIIT Tipo si A los 30 45 segundos Tenés que parar A respirar Básicamente eso Podría ser considerado HIIT Normalmente Los ejercicios de HIIT Son todos ejercicios Que usan Como grandes cantidades De músculo Como agarrar Y es lo que básicamente Hace que Que te sea tan exigente Porque si no moves Tanta cantidad De masa muscular No te es tan exigente Es como intentar cansarte Quedarte sin aire Haciendo bíceps Y la verdad Que no es tanta masa muscular Y entonces El cuerpo Por más que te vuela Y se te llenen De ácido láctico No te vas a quedar Jadeando Por hacer bíceps Como loco Pero si quizás corriendo Porque usas Un montón de músculos Mucho más grandes Del cuerpo Así que es para tener en cuenta High intensity interval training Ahí va Esa es la aposta Fabri Que grande Fabri y sus comentarios Así que Básicamente eso Sí Creo que se puede considerar Como HIIT Si lo haces bastante Heavy Pero bueno Avisale No digas que De la nada Flasheás HIIT Quizás la asustás Pero bueno Eso Espero que anden muy bien Cualquier duda Pregunta Vayan preguntando Tirando los comentarios Que quizás Mañana sale otro vivo Yo estoy tratando De hacerlos todas las noches Como para Cerrar los vlogs Hablando de temas Que a la gente le interese Y nada A mí personalmente Me gusta hablar Y responder dudas Y quizás hay veces Que me hacen muy buenas preguntas Y me hacen aprender Mucho más todavía Porque me las pongo a buscar Así que eso Pregúntenlo Que es elegante Las pelotas Que vamos a intentar Contestarlo Y no mucho más que eso Que anden De chetos Yo me voy a tirar a dormir La verdad No doy más Eso Que anden muy bien Y eso A seguir Haciendo de pase Mati Llegaste muy tarde Pero bueno Mati Hola Voy a dejar el live Como siempre Cheriado Y bueno Básicamente eso Que anden de chetos Ochcitas O cates Bás расп Qué y Qué Qué y Qué 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 Bás Qué 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 Qué